Muy buenas cabrones de mierda, hoy vamos a un tutorial simple que quería hacer desde hace un tiempo Y hoy es el tutorial es como importar su modelo a Smash Bros 64 Bueno, muchos han querido meter sus propios modelos y bueno, hay un tutorial en inglés pero no muchos de aquí van a saber inglés Así que vine yo a darle la solución más simple Bueno, vayan al link de la descripción y los enviará a GitHub Uff, así Y esto va a venir a descargarse el Golden Age Setup Editor Si se preguntan que es esa cosa, es un programa que te deja modificar varios juegos de N64 Diddycon Racing, Golden Age, algunos, solo como 8 juegos Y entre esos está el Mario 64 y bueno, vamos a enseñar a cómo importarlos Bueno, descarguen aquí la versión esta Esta versión creo que es lo que yo uso y puede importar varios modelos Bueno, pueden elegir el Starter, el Sea Archive, pero yo lo recomiendo, yo no sé Creo que me descargué el Sea Archiver Vale, ya Y aquí les dejará una carpeta con muchas cosas, como no sé, muchas carpetas, muchas cosas que no importan mucho Ya que esto hace que funcione el editor Bueno, vamos a darle a Perfect Gold Ok, y aquí ya les dará, bueno, aquí está, hay muchas cosas Tools, es, bueno, en principal solo le vamos a enseñar a cómo modificar modelos Vayan a Model Editor Y aquí, pues aquí, en objeto, eligen al personaje que quiere modificar o cosa en sí que quiere modificar En mi caso yo quiero modificar a Mario, así que voy a elegir a Mario Charakter Bueno, Charakter es el personaje, hay como cosas como Mario Fireball, hay muchas cosas en sí Bueno, vamos a Mario Charakter Y ya Bueno, haciendo clic, el clic normal y moviendo así, podemos mover así Y si hacemos clic derecho podemos mover el entorno 3D del personaje Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, lo básico, ahora lo que tienen que hacer es darle a Export Model OEBG Sí, exportar modelo como O, bueno, no van a exportarlo como OEBG en sí Si lo tienen que exportarlo en otra forma Espérense, espérense Bueno, en este Mira, van a ponerlo en este formato que él está aquí No en OBG, porque si no el modelo estará con las partes buggeadas y no queremos eso Así que solo exportarlo como OEBG Bueno, digo, como FBX, por favor, hagan eso Ahora vamos a, vale Ahora vamos a hacer una carpeta Bueno, yo le recomiendo hacer una carpeta porque se llena de archivos Ya que eso se llena del modelo y de la estructura del personaje Ah, no, a ver, espérate Bueno, aquí vamos, guardamos el modelo de Mario Vale, ya estaría todo listo Supongo Vale, ahora lo que tenemos Bueno, una cosa Ah, yo, tienen que hacer aquí una configuración Creo que aquí es En Error, todo, algo así Bueno Ah, no sé, pero yo puse esta combinación Puse estas cosas Déjala como están Mira, aquí está En los perfiles ACFBX, aquí le dejan Bueno, así le deben dejar todo Ah, vale Ahora vamos a Maya Vale Ya cuando estemos en Maya En Workspace Bueno, aquí salen varias opciones Pues aquí vamos a ir a Rigging Rigging es como poner un esqueleto Así Ya que aquí tenemos que adaptar el modelo al esqueleto Y dirán ¿Existen otros programas? Vale Bueno Ahora se dirán ¿Qué tenemos que hacer aquí? Van a darle a File Y van a darle a Import Van a elegir Van a buscar su carpeta Aquí ya estamos Ah, vale Ahora tenemos que ir a la A la A donde Bueno, ahora tenemos que buscar La carpeta Donde Digo Donde exportamos al personaje Aquí Import Y ya estaría Como ven tenemos el mismo personaje Bueno Si dirán ¿Por qué se ve así? Bueno Es porque así lo está en el juego original O sea Los colores están así por Ya tienen que saber El material Están aquí Bueno Ahora dirán ¿Qué hay que hacer? Bueno Tenemos que importar el modelo En sí Que quedamos Vale Vamos a importar Aquí está Bueno, aquí está Bueno, se unen los dos modelos Pero Si pueden hacer el espacio de trabajo No es tanto problema Bueno Aquí vamos a ver No sé cuántas estructuras Vale Pues luce bien en sí Ahora Lo que tenemos que hacer Es simple Tenemos que Cambiarle los nombres A las A los objetos nuevos Y dirán ¿Cómo lo hago? No es pillar No es decir Miren Este Este es el ROM 17 Le voy a poner este ROM 17 nombre No No hay que hacer eso Vamos a Vamos a ir aquí Y vamos a presionar Esto doble dos veces Y aquí sale Atribute Editor Lo que tenemos que hacer Es simple Copiar Y le ponemos Y le ponemos el ROM shape Bueno Lo que copiamos En sí En el Atribute Editor Bueno, también Bueno Ya con todo hecho Como ven El modelo ya quedó así Con las partes ya Bueno Como ven aquí Las partes ya están Ya cambiadas de nombre Como deben estar Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es simple Adaptar el modelo al esqueleto Y se preguntarán ¿Cómo hacemos esto? Primero que antes Van a ir a Skin Aquí Y la primera opción Van a Skin Le van a quedar aquí Y van a poner estas opciones Y dirán ¿Para qué son estas opciones? Pues estas opciones Hace Es para El tipo de Adaptación al modelo Y la que tenemos que elegir Espera, espera Vamos a volver de nuevo Es esta configuración Esta es la configuración Que deben ponerle Al Bind Skin Para que Para que Si le dejen Importar el modelo Comento Son estas Esta, esta, esta Hay que cambiar mucho Que digamos Bueno Ahora Para tal modelo al esqueleto Hay que hacerlo Muy simple Para hacerlo Seleccionamos Una parte aquí Como ejemplo aquí Al control este Y le damos a Buy Skin Ahora si lo movemos Está así Vale, perdón Bueno Ahora lo que tenemos que hacer Es adaptar Todo con el Buy Skin Todo, todo Apigamos esto No Apigamos Buy Skin Así Así directamente Así lo tienen que hacer Con todas las partes Vale Ya con Ya con todo Ya hecho Ya estará Miren Ya con todo Ya todo Modelo adaptado Ya estaría Ya estaría Completo Como ven Tiene todo completo O sea las partes Ahora le damos a File Y Export Y el formato Lo van a elegir Desde aquí Lo van a elegir FBX Export Y aquí es ese formato Que se acepta Bueno Vamos a ir a la tarpeta Vale Ahora el proceso Es el siguiente Ahora tienen que hacer Que la textura Esta textura Que ven aquí Es la de Sonic En si Bueno Descarguen Tienen que convertirla En .bmp Y a ponerla En el editor de modelo Bueno yo usé Blender Para ponérsela Y también para Dividirle las partes Pero bueno Para cambiar el tamaño Ya que máximo La textura Del Smash 64 Pueden alcanzar Según veo El 64 Por 64 píxeles Así que van aquí Esta opción Y aquí les deja poner Bueno Que radio para Que radio sirve Para Como decirlo Para que tengan La simetría así Pero lo dejan En el 64 Y dan aquí File Y Export Y eligen la carpeta Donde quieren exportarlo Y eligen el formato .bmp Bueno ya no es necesario Porque ya tengo Ya tengo la textura Bueno ahora lo que tenemos Que hacer es lo siguiente Creamos un documento De texto Y le vamos a poner Textura Bueno no es necesario Pero pueden poner La mierda Que se les viene Cualquier mierda Que se les venga a la mente Vale Ahora con textura Ya con el documento De texto Van a ir aquí Y van a dar Lo que van a hacer Es lo siguiente Van a escribir El nombre De las texturas Del modelo En mi caso Tengo suerte Porque mi modelo Solo tiene una Vamos a poner Player 00 Vale Y ahora lo que tenemos Que hacer es ponerle A final .bmp Que pasa Que esto hará Que el documento De texto Tenga la información De las texturas Para que el modelo Las tenga Bueno Ahora le vamos a dar A guardar Para que esté en la misma Carpeta Y ya estaría guardado Y les diré Hagan por favor Que el formato De las texturas De su modelo Sea bmp Ya que ese es el formato Que tiene las texturas De Smash Para que sepan Bueno Ahora vamos al editor De nuevo A poner el modelo Vamos aquí Vamos aquí Y vamos a Model Editor March Character Y ya Ahora lo que tenemos Que hacer es lo siguiente Le damos a Import And Add Texture Buscamos la carpeta En el caso Que tengo aquí Seleccionan primero Las texturas Luego El modelo Y después Las texturas Luego les pedirá esto Que yo siempre le doy así A ver si lo logra ¡Hureka! Si se pudo Si se pudo Bueno Ahora lo que vemos aquí Es el modelo Ya puesto en el juego Y si Ya terminamos Ya está todo completo Ahora solo me voy a dar White ROM Para guardar la ROM Con todos los cambios hechos Y a probar Recuerden que tienen que hacer Todo esto bien O si no Todo el juego se crashea Así que Háganlo bien Vamos a hacer una prueba ¡Sí funcionó! Bueno Aquí pueden ver Que ya funciona El modelo ya está importado Como ven El modelo ya está importado Tiene todas las acciones Ah Puta Bueno Vamos a hacer una Vamos a hacer una mini pelea Joder Creo que si Si se puede Incluso Aunque no es tan Muy complicado El proceso Ah otra cosa El Maya Yo uso la versión de 2020 Pero yo creo que se puede hacer Polinar con la versión de 2023 Creo Pero ya Por fin Tenemos a Sonic Aquí podemos ver a Sonic Bueno A veces puede tener errores de importación Porque no está Porque no digamos Que fue perfectamente hecho Para el modelo de Sonic R Para que estuviera en el match Pero igual Luce bien Podemos ver cualquier cosa Bueno Aquí vamos a dejar el tutorial de hoy Si luce Si Luce como la mierda de seguro Ustedes dirán Pero igual Es un Es solo un tutorial simple De como Podemos Poner modelos Al Smash Bien Espero que les haya gustado El video de mierda Que acabo de hacer Y en fin Denle like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Tal vez vuelva Pero más homogólico Que nunca No mentira Pero bueno Volvere Si se lo aseguro Créeme